Muy bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del curso de comunicación que tenemos hoy. Después de algunos pequeños inconvenientes que hemos tenido para iniciar esta clase, ya estamos aquí todos juntos, listos para empezar. Tal como les había mencionado al inicio sus compañeros que estuvieron conectados de temprano, el día de hoy vamos a necesitar trabajar con nuestro cuaderno de comunicación o con una hoja de reuso si es que no tuvieras tu cuaderno, ¿ya? Pero trae tu cuaderno de comunicación y tu cartuchera porque vamos a trabajar con él. El día de hoy en clase vamos a hacer un trabajo y todos lo tienen que hacer y lo tienen que presentar durante la clase. Así que tengan su material listo para poder empezar. Vamos a comenzar el día de hoy, chicos, bueno, dándoles la bienvenida a todos, bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Ya felizmente pudimos solucionar, ya estamos nuevamente reunidos aquí, así que vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, como ustedes ya saben, trabajando con nuestra pantalla. Ahí está. El día de hoy nosotros tenemos curso de comunicación, chicos, y vamos a ver en primer lugar, en primer lugar vamos a revisar nosotros nuestras normas de convivencia. Recuerden que siempre revisamos nuestras normas de convivencia nosotros. Vamos a ver. Aquí están nuestros acuerdos de convivencia, chicos. En primer lugar, lavar nuestras manos antes de iniciar cualquier clase. No se olviden que es muy importante que iniciemos siempre con nuestras manos limpias cualquier actividad, de tal forma que alejemos a las bacterias y los virus de nuestro lado. Número dos, ingresar con puntualidad y respetar el horario de clases. Ahí estamos excelentes, chicos, ¿no? Salvo el pequeño inconveniente que hemos tenido el día de hoy. Normalmente siempre empezamos nuestras clases de forma puntual. Número tres, chicos, recuerden levantar su mano cuando desean participar dentro de la clase con respecto a los temas de la clase. Cualquier otra consulta me la pueden hacer al empezar, o me pueden llamar por teléfono, así como lo hacen varios de sus compañeros. Me dejan un mensajito de voz, me llaman y yo encantada los atiendo. Número cuatro, chicos, respetamos las opiniones de todos nosotros. Número cinco, utilizamos el chat para fines educativos. Recuerda que si yo te hago alguna pregunta y tú no puedes responder, tienes el chat también para responder. ¿Ya? No se olviden. Número seis, chicos, no escribir o jugar en la pantalla. Número siete, participar activamente. Siempre que puedas, participa y mantén tu cámara activa. Si tu cámara no está activa, no te voy a poder llamar para la participación. ¿Ya? Si no te llamo, ya sabes tú qué raro que la misma me llame, porque de repente tu camarita está apagada, así que revísala cada cierto tiempo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy. Ahí está. La competencia que vamos a abordar nosotros hoy, chicos, es escribe diversos tipos de textos en nuestra lengua materna. Vamos a escribir textos. La capacidad es reflexionar y evalúar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Y el desempeño es, describe en un texto las cualidades de su familia para afirmar que son peruanos de corazón. Usa las mayúsculas y el punto al final de cada idea. Entonces, hoy día vamos nosotros a trabajar sobre esa idea que es, mi familia y yo somos peruanos de corazón. Recuerda que estamos nosotros trabajando nuestra Semana Patria. Y el día de hoy vamos a escribir un texto que haga referencia a este tema que te estoy brindando, que es mi familia y yo somos peruanos de corazón. ¿Está bien? Así que ahora, así que ahora, a ver, vamos a comenzar a trabajar en torno a este texto. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Un segundito, chicos. Estoy buscando cómo verlos a todos porque no me salen sus cariños. Gracias. 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 Sí, bienvenido, chicos, a los que están conectándose recién. Ahora estamos en nuestra clase. Voy a pausar los metros de todos para poder comenzar. Muy bien, vamos, ahora sí. Ya está. Bueno, ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Entonces, habíamos dicho que nosotros hoy vamos a trabajar. Mi familia y yo somos peruanos de corazón. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Primero, vamos a conocer una historia. Quiero que conozcas una historia. A ver, ¿qué pasó con la pantalla, chicos? Ya habíamos hablado de eso. Ya habíamos hablado de eso nosotros. Así que, por favor, a tener mucho cuidado. Ya está. Entonces, veamos. Mira, quiero que conozcas la historia de Juana. ¿Ya? Juana es una niña peruana, así como tú. Y nos quiere contar por qué su familia son peruanos y peruanas de corazón. A ver. Nos dice lo siguiente nuestra amiga. Nos dice lo siguiente. Dice, así es mi familia, peruanas y peruanos de corazón. Todos atentos a la lectura porque inmediatamente después voy a hacer preguntas. ¿Ya? Voy a hacer preguntas. Así que todos atentos. Me llamo Juana. Tengo ocho años. Soy de Puno y pertenezco a una familia unida. Porque nos ayudamos unos a otros cuando tenemos dificultades. Nosotros somos ganaderos. Es decir, criamos animales. Mi familia es muy sociable. Nos gusta tener muchos amigos. Somos alegres. Nos encanta animar las reuniones familiares haciendo bromas. Tratamos de ser generosos. Por eso, compartimos lo que tenemos con los que más necesitan. También somos amables, pues nos dirigimos a los demás con respeto. Además, somos trabajadores. Nos gusta ser responsables para lograr nuestras metas. Estoy muy orgullosa de mi familia. Somos peruanas y peruanos de corazón. Esa es la historia de nuestra amiga Juana. ¿Ya? Esa es la historia de nuestra amiga Juana. Te voy a dar unos minutos más para que la revises porque después de eso voy a llamar y voy a hacer preguntas. ¿Ya? Vamos, revísala. Revisa bien de dónde es Juana, cuántos años tiene, por qué está orgullosa de su familia, cómo es su familia. ¿Sí? Todo eso, revísalo. Tenlo en cuenta allí porque ahorita voy a hacer preguntas. Todos revisando. ¿Ya? Vamos, todos revisando. Dayana, Yamilé, revisando la lectura porque les voy a hacer preguntas. Ahí está. Vamos. Arturo, revisando la lectura que voy a hacer preguntas, Arturo. Todos revisando la lectura. Vamos, chicos. Ya está. Listo. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Quién me dice qué cosas es lo que ha escrito Juana? ¿Qué escribió Juana? A ver, ¿qué cosa habrá escrito Juana? Cuéntame, dame tus ideas. Dame tus ideas. A ver, vamos por acá. Buenos días, Fabiana. Cuéntame, ¿qué escribió Juana? Misa, cerca de su familia. Ya, muy bien. Bien, otra idea más diferente. De repente, de repente tú has visto otra cosa y quieres decirme otra cosa más. No solamente escribió acerca de su familia. ¿Qué más ha escrito Juana? A ver, cuéntame. ¿Qué más me quieres decir? Benjamín. Mis, ha escrito es orgullosa del Perú. Ya, muy bien. Ha escrito que está orgullosa del Perú. ¿Qué más ha escrito Juana? ¿Qué habrá escrito Juana? ¿Adriano? Bueno, Adriano, ¿qué escribió Juana? Adriano, ¿sobre qué escribió Juana? Que en las reuniones hace feliz. Ya, muy bien. Gracias. Gracias, gracias. A ver, ¿qué más por acá? Vamos a ver. Soy, ¿sobre qué escribió, perdón, Juana? Mis, dice que su familia son peruanos y peruanas de corazón. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué más? ¿Alguna idea más, por favor? ¿Una idea más? ¿Daniela? Mis, un texto de su familia. ¿Cómo, preciosa? Un texto de su familia. Un texto de su familia. Gracias. Efectivamente, chicos. Miren, ¿qué escribió Juana? Juana ha escrito un texto. Exactamente. Lo que ha hecho ella es escribir un texto para describir cuáles son las cualidades de su familia. ¿Ya? Las cualidades de su familia. Y lo que ha hecho ella es escribir un texto. Ahora, vamos a ver otra pregunta más. ¿Qué observas en la imagen que puso Juana? Mira, ahí te la estoy poniendo en pantalla. ¿Qué observas tú en la imagen que Juana usó para su trabajo? A ver, cuéntame. Taif, buenos días, Taif. ¿Qué observas en la imagen? Buenos días. La familia de Juana, mis. La familia de Juana. Gracias. ¿Qué más observas? A ver, ¿cómo estará vestida? ¿Cuántas personas serán? ¿Qué más observas? A ver, cuéntame, cuéntame. A ver, Giselle, cuéntame. Buenos días, Gisellita. Sí, tiene a sus hermanos y tiene a sus abuelitos y a sus padres. Ya, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están vestidos ellos? ¿Estarán aquí en Lima? ¿Estarán en otro sitio? ¿Qué más observas? A ver, cuéntame. Diego Nolasco, cuéntame. Sí, son los integrantes. Ya, son integrantes de su familia. Gracias. Gracias, Jorge. Mirce, que son felices. Ah, son felices, claro. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más observamos con respecto a la familia de ellos? ¿Cómo estará vestida? ¿Estarán acá en Lima? ¿Estarán en otro sitio? ¿Qué, Mirce? Mirce, son de la sierra y son ocho personas. Claro que sí, ¿verdad? Se nota que ellos son de la sierra por su forma de vestir, por el lugar que vemos y además porque no te olvides que la niña nos ha dicho que ellos son de otro sitio. No te voy a decir dónde, tú te acuerdas, yo sé. Así que vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿De dónde es Juana? A ver, justo lo que estábamos hablando. ¿De dónde era Juana? A ver, ¿quién se acuerda de dónde era Juana? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿de dónde era Juana, Arturo? ¿De Puno? A ver, vamos a ver si eso es cierto, ¿ah? A ver, vamos a ver. Claro que sí, muy bien, Arturo. Ella era de Puno, ¿no es cierto? Es de Puno. ¿Y cómo es la familia de Juana? Según lo que ella dijo, ¿te acuerdas? Ella nos había hablado que su familia era de cierta forma. ¿Cómo era su familia? A ver, ¿quién se acuerda de algunas palabras con las que ella describía a su familia? A ver, ¿quién me dice? ¿Jaco? Unida y alegre. Muy bien, mira, y ahí que nos dice, unida y alegre. ¿Qué más decía Juana de su familia? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su familia, Adriá? Sociable, alegre. Sociable, alegre, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Lucerito? Mi trabajadora es... Trabajadora, ¿no? ¿En qué trabajaba su familia? ¿Te acuerdas a qué se dedicaban ellos? ¿Quién se acuerda a qué se dedicaban ellos? Ellos dijeron... Génesis, ¿cómo estás? Dime Génesis. Amables. Amables. Claro, eran amables. ¿Y alguien se acuerda a qué se dedicaban ellos? Ellos dijeron... Ella dijo, nosotros somos... Dijo algo. Nosotros somos... A ver... Taif, nosotros somos... ¿Qué cosa eran ellos? Ni, trabajaban en la ganadería. Claro, eran ganaderos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la familia de Juana? Mira, Juana, para describir a su familia, había usado estas palabras, ¿no? Había dicho que su familia era sociable, amables, responsables, trabajadores, generosos y alegres, ¿te acuerdas? Cualidades que ustedes me han mencionado. ¿Y tú sabías que las cualidades sirven para describir las características buenas de las personas? Entonces, en este caso, nosotros, para hacer nuestro texto del día de hoy, vamos a usar también cualidades, que son características buenas de las personas. Mira, por ejemplo, aquí Juana ha usado seis. Sociables, amables, responsables, trabajadores, generosos, alegres, ¿ya? Tenlas en cuenta para cuando hagas tu texto. Claro que también puedes añadir otras cualidades más que tu familia tenga. Ahora, ¿qué siente Juana por su familia? Juana dice yo, algo dice yo, ¿qué siente Juana por su familia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué siente Juana por su familia? ¿Qué siente Juana por su familia? A ver. ¿Qué siente Juana por su familia? Vamos, 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 vamos. ¿Quién me dice qué siente Juana por su familia? A ver, Lucero, ¿qué siente Juana por su familia? Feliz y orgulloso. Ya, no es feliz. ¿Qué siente Juana por su familia? Dice por allí. A ver, Fabiana, ¿qué siente Juana por su familia? Mis orgullos. A ver, vamos a ver. Claro que sí. ¿Qué dice Juana por su familia? Siente mucho orgullo. Ella se siente muy orgullosa de su familia. Ahora, ¿qué opinas tú de la familia de Juana? Una pregunta libre, ¿ah? ¿Qué opinas tú? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Fabricio, buenos días, Fabricio. ¿Qué opinas tú de la familia de Juana? Mira, es que es una buena familia. Ya. ¿Por qué es una buena familia para ti? Fabricio, ¿por qué la familia de Juana para ti es una buena familia? ¿Alguna idea o ninguna todavía? Porque son alegres. Ah, ya. Muy bien. Porque son alegres. Gracias. A ver por acá. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo. Ricardo, buenos días. Ricardo. No hay Ricardo. Listo. Ya está. Vamos a ver entonces por acá. A ver, ¿quién más? Nicolás Tomaya, buenos días. Nicolás Tomaya, ¿qué opinas de la familia de Juana? Genedosa, alegre. Ya, gracias. A ver, vamos a ver. Ariana, ¿qué opinas de la familia de Juana? ¿Qué opinas de la familia de Juana? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Brenda, buenos días. Brenda. No está Brenda. Veo su silla, pero no la veo a ella. Anthony, buenos días. Buenos días, mis. Bien, Anthony, cuéntame. ¿Qué opinas de la familia de Juana? Mis. Sí, ¿qué opinas de la familia de Juana? Buena, responsable de sus cosas. Ya, chicos, escúchame, Anthony. Anthony, escúchame, dame una respuesta completa. ¿Ya? Cuando yo respondo, respondo. ¿Qué opinas de la familia de Juana? Opino que... A ver, tú ahora. ¿Responsable de sus cosas? Anthony, escúchame. Haz la respuesta completa. Yo opino que... Y tú continúas. Vamos, todos del inicio. Ah. Opino que... Yo opino que son responsables de... Sí. Anthony, ¿ya? Sí. Ya, listo. Yo opino que... Ya, muy bien, chicos. Den respuestas completas. Ustedes son chicos de segundo grado, ya. Elaboren sus respuestas, chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Crees que tu familia y la de Juana se parecen en algo? ¿En qué se parecen? A ver. ¿Quién me dice? ¿Crees que tu familia y la de Juana se parecen en algo? A ver, por acá. Dayana. Dayana. ¿Dónde estás? Dayana. ¿No hay Dayana? A ver, vamos a ver otra persona, entonces. Vamos a ver. ¿Quién me falta por acá? Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Vanessa, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, mi. Vanessa, ¿crees que tu familia y la de Juana se parecen en algo? Sí, mi. ¿En qué crees que se parecen, Vanessa? Que trabajan. Ah, ya. Que son familias trabajadoras. Muy bien, gracias. Brenda, ahí estabas, Brenda. Brenda. Abre tu micro, Brenda. Hola, Brenda. Brenda, ¿crees que la familia de Juana y tu familia se parecen en algo? Ven a ver en la imagen. Ah, ya. Ya, perfecto. Brenda, ahí nomás quédate. Ya no te vayas para que puedas seguir lo demás. ¿Ya, preciosa? Ya. Ya está. Listo. Lucero, ¿crees que tu familia y la familia de Juanita se parecen en algo? Porque son unidas, Miss. Ah, qué bonito. Muy bien. Jacob, cuéntame. Sí, que queremos a las personas. Ah, qué interesante. ¿Quién más me quiere comentar? ¿Crees que su familia y la de Juana se parecen? A ver, ¿quién más me quiere decir? ¿Quién más me quiere decir algo? A ver, por acá. Fabiana, cuéntame. A mí, porque mi familia es alegre. A ver, escúchame, Fabi, primero. ¿Se parecen o no se parecen? Sí. Sí, ya. ¿Por qué me decías? Porque mi familia es alegre. Ah, qué bonito. Su familia es alegre. Muy bien. Es alegre. Ya está. Ahora, mi familia y yo somos peruanos de corazón. ¿Qué vamos a escribir, chicos? Vamos a escribir nosotros hoy día, como les había mencionado hace un rato, vamos a escribir un texto sobre nuestra familia. ¿Ya? Ahora, ¿para qué crees que lo vamos a escribir? ¿Para qué crees que vamos a escribir este texto? A ver, ¿quién me dice para qué crees que vamos a escribir? ¿Para qué crees que vamos a escribir, Taif? ¿Para demostrar que nuestra familia es peruana de corazón, Miss? A ver, claro que sí. Y justamente la intención de nuestro texto es para que todos sepan por qué nosotros somos peruanos de corazón, ¿no? Ahora, quienes leerán nuestro escrito, lo van a leer nuestros compañeros y también lo voy a leer yo, ¿verdad? Entonces, chicos, ahora sí, vamos a lo nuestro. Les había pedido yo que tengan ustedes allí su cuaderno, tomen su cuaderno, su cartuchera y vamos a comenzar a trabajar nuestro texto. ¿Ya? Todos ahí. Miss, no tengo mi cuaderno de comunicación. Utiliza una hojita de reuso. No hay ningún problema. Agarras una hojita y por la parte de atrás, si está limpia, también la puedes usar para escribir. ¿Ya? Ya está. En primer lugar, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a colocar nosotros, vamos a colocar nosotros el título de nuestro texto. ¿Qué es? Así es mi familia, peruanos de corazón. Vamos, coloca tu texto, o perdón, tu título. ¿Ya? Coloca tu título. Así es mi familia, peruanos de corazón. Vamos, chicos, todos trabajando. Ese va a ser el título del texto que vamos a trabajar nosotros hoy. Vamos, chicos, vamos, vamos, chicos. Allí estamos, todos trabajando. Vamos, Nicolás. Nicolás, trabajando. Todos trabajando. Vamos, chicos. Dayana, trabajando. Ya está el título del texto, Dayana. Ahí lo tienen en pantalla, ¿eh? Lo único que yo les voy a dar es el título. Lo demás lo van a hacer ustedes, pero igual yo les voy a ir dando algunas pautas para que puedan completar su trabajo. Vamos, ¿ya? Vamos, tu título ya está ahí para que tú lo puedas poner en tu cuaderno. Vamos, chicos. Ahora, ¿qué más nos toca? ¿Qué más tenía el texto de Juana aparte de que ella había escrito? ¿Qué más había en su texto? ¿Quién me dice? ¿Qué más había en su texto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más había en el texto que Juana tenía? En el texto que ella había hecho. ¿Qué más había? A ver, cuéntame. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, Giselle, cuéntame. Sí, ¿de qué años tiene? Aparte de todo lo que ella había escrito, ¿qué más había ahí? En un cuadradito había algo. ¿Qué había? A ver, por acá. ¿Qué está ahí? Mis, una foto de toda su familia. Claro, había una foto de su familia. ¿Recuerdan que la habíamos descrito hace un rato? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Ya tienes tu título. Lo siguiente que vamos a poner en nuestro trabajo va a ser un dibujo de nuestra familia. Vas a dibujar tu familia. Ojo, ya. Por eso te pedí tu cartuchera. Vas a dibujar tu familia. Vas a dibujar tu familia. Allí está. Vamos. Rapidito dibujamos. Ahí tienes el ejemplo. Bueno, ese es un dibujo. Tu familia no es igual a esta. ¿No? Tu familia es distinta. Pero ahí te lo he puesto para que veas como el ejemplo. Vamos a dibujar nuestra familia. Vamos. Dibujamos nuestra familia. Haz tu cuadrito bonito y dibuja tu familia. ¿Ya? Para que tu familia no quede flotando en el aire si no esté en su cuadrito. Bien organizada. Vamos, chicos. Jacob, ¿dónde estás, hijo? No te veo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Muy bien, chicos. Dibujando, por favor, todos dibujando. Su familia, Adriano. Vamos dibujando. Vamos. Nathan, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Bien? ¿Estás trabajando ya tu texto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás trabajando con nosotros, Naita? Muy bien. Sigue trabajando, ¿ya? Sigue trabajando, mi amor. Muy bien. 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 Génesis, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya estás trabajando, preciosa? Sí. Muy bien. Muy bien. Sigue trabajando bonito. Ya estamos. Mateo, ¿cómo estás, Mateo? Buenos días, Mí. ¿Cómo te va, Mateo? ¿Estás trabajando ya con nosotros, hijo? Sí, estaba a punto de hacer el dibujo, pero usted cambió el micrófono. No hay problema. Ahora te dejo para que sigas con tu dibujo, ¿ya? Ya. Ya. Muy bien. Sigue, corazón. Sigue. Ya está. Vamos, chicos. Sus dibujos. Dibuja tu familia. Todas las familias son distintas, ¿no es cierto? Hay familias grandes, hay familias más pequeñas. Así que todas las familias son distintas. Alesia, ¿cómo estás, Alesia? ¿Cómo estás, Alesia? Bien, Mí. ¿Qué tal? Qué bonito, Paul, Valencia. Paul, Valencia. ¿Estás trabajando ya, Reina? ¿Estás trabajando ya, Reina? Sí, Mí. Ya voy a dibujar. Perfecto. Muy bien. Dibujando, ¿ya? Vamos dibujando, chicos. Vamos dibujando. Dayana, Yamile, ¿cómo les va? No les escucho, chicas. ¿No tienen micro, creo? ¿No? Ya, no importa. Pero acá arriba tienen, ya está. Ya abrí, ya abrí el micro. Abranlo ustedes ahora. Ahí está. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van? Bien, Mí. Ah, ya. Hace un rato quise hablar con ustedes, pero no podía porque tenían el otro, le estaba activando el micro del otro. El otro audio fuera del internet. Sí, sí, sí me doy cuenta. No se preocupen. Ya las tengo en cuenta las dos ahí. ¿Qué tal? Ya están trabajando, ¿no? Sí. Yamile, ¿en qué vas, Yamile? Cuéntame. ¿Y? ¿En qué parte vas? ¿Ya estás dibujando tu familia? Ahora sí voy a dibujar. Repite, Yamile. No se preocupa porque se rompía la punta. Uy, ya. Vamos, vamos. A avanzar ya para que no nos trocemos. Vamos, chicas. Sí. Ya están ahí las chicas. Vamos, chicos. Dibujando. Dibujando, dibujando. Adriano, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, ya hice el cuadrito. Ahora voy a pintar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Dibujar. Ya, rapidito, ¿ya? Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Benjamín? Bien, Mil. Perfecto. ¿Ya estás dibujando, hijo? Sí, ya voy a dibujar Mil. Ya, rapidito, ¿ya? Rapidito, chicos, si no nos va a faltar tiempo. Para hacerlo, lo más importante que es el texto. ¿Ya? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo vas? Bien, Miss. Ya estoy, ya dibujé la mamá, ya. Ah, perfecto. Muy bien. Faltan, además, el resto de la familia. Vamos. Avanzando. Dime, dime, dime. Todavía tienen 30 horas, Miss. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Brenda, ¿qué tal? ¿Ya estás con nosotros dibujando, preciosa? Sí, más. Perfecto. Muy bien, Brenda. Muy bien. Muy bien, chicos. Tiago Guamaní, no está hoy día. Qué raro. A ver, ¿quién más está? Tiago Nolasco sí está. Yo lo he visto ahí. Es más, he hablado con él. Tiago Nolasco, aquí estás. Te ampallé, Tiago. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu trabajo? Bien. Bien. ¿Ya estás dibujando ya? Llevo a mi papá y a mí. Ah, muy bien, muy bien. Termina entonces con el resto de la familia. Sigue trabajando. ¿Cómo va tu trabajo? Nicolás, Tomaya, ¿cómo va el trabajo? Bien. Genial, genial. ¿Ya está dibujada tu familia o estás dibujando recién? Hice a dos personas. Ya, faltan los demás, pues. Vamos, toda la familia, ¿ya? Vamos, Nico. A ver. Nathan, dime. ¿La familia también se puede pintar? Claro, claro que sí. Para que tenga color así como el dibujo que les he puesto yo, ¿ya? Ya. Muy bien. Fabricio, ¿cómo vas? Bien. ¿Ya estás dibujando, Fabri? Ajá. Muy bien, Fabri. Sigue dibujando. Vamos, chicos. Vamos, no se distraigan. ¿Ya? A trabajar. Todos trabajamos. Semana Patria. No se olviden. Arturo, ¿cómo vamos, Arturito? Bien. ¿Ya estás dibujando, Arturo? Sí. Ya, muy bien. Avanza ya, papi. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos, Antoni? Bien, Miss. Muy bien, muy bien, Antoni. Ya estás dibujando, ¿no? Voy a dibujar. Ya, vamos, Antoni. Rapidito, ¿ya? Buenas tardes. Vamos, vamos chicos. Muy bien, ahora sí, seguimos avanzando. Ya tenemos el título que es, Así es mi familia, peruanos de corazón. Y tengo mi dibujo de mi familia. Ahora me toca empezar con el texto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un texto presentando nosotros a nuestra familia. Y en primer lugar, te voy a dar una idea para que tú hagas tu texto, ¿ya? Mira, me llamo, ahí vas a poner tu nombre. Tengo, ¿cuántos años tienes? Pues, soy de, ¿de dónde eres tú? A ver, eres de Lima, eres de Cajamarca, eres de Arequipa, eres de Trujillo. ¿De dónde eres? Y pertenezco a una familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Recuerdas las cualidades que habíamos mencionado antes? De repente, tu familia es feliz, o tu familia es amable, o tu familia es generosa. ¿Cómo es tu familia? ¿Y por qué dices tú que tu familia es de esa forma? Vamos, chicos. Vamos realizando nuestro texto. Te estoy dejando esta parte aquí para que te puedas orientar en cómo realizar tu texto. Si tú deseas cambiarlo, hacerlo de otra forma, puedes hacerlo, ¿ya? Puedes hacerlo. No hay ningún problema. Yo te dejo una idea general y tú lo escribes de la manera que tú consideres conveniente. Ahora, si quieres usar esta pauta, también puedes usarla. No hay ningún problema, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Trabajando. Todos concentrados acá, por favor. Todos concentrados en la clase. Vamos, chicos. Todos concentraditos aquí. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Arianita, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ¿estás trabajando ya, preciosa? Ajá, recién voy a empezar a pintar. Apura, Aria, apura, que ya estamos en el texto, ¿ya, Reina? Rapidito. Muy bien. Vamos, chicos. Con su texto completamos. Ahora todos empezamos el texto. Todos empezamos el texto. Después terminamos de pintar, ¿ya? Vamos con el texto primero. Y al final terminamos de pintar. Vamos, chicos. Todos con el texto. Vamos trabajando nuestro texto. Y al final ya terminamos de pintar, ¿ya? Vamos, chicos, vamos. 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 Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, mis chicos, trabajando sus textos. Las líneas son para que tú completes, no te olvides, ¿ya? Las líneas son para que tú completes. Me llamo, ¿cómo te llaman? Pues, ¿tengo cuántos años tienes? Soy de, ¿de dónde eres? Si no recuerdas o no sabes exactamente dónde eres, pregúntale a la persona que está en casa y ya no te olvides. Y pertenezco a una familia, ¿cómo es tu familia? A ver, a una familia feliz, a una familia buena, a una familia generosa, a una familia trabajadora. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace tu familia? Para que tú digas que es unida, feliz, trabajadora, o la palabra que tú quieras utilizar, la cualidad que tú quieras utilizar. ¿Ya? Vamos, chicos, vamos, chicos. Vamos, Nicolás, vamos, Nicolás. Estamos escribiendo ya, Nicolás, vamos. Después terminamos de pintar, chicos. Ahora nos toca escribir ya. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Y después de este texto vamos a poner uno último, muy pequeñito, que dice, ahora sí, nosotros somos peruanos de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tu familia y tú son peruanos de corazón? ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, yo lo haría así. Mira, vamos a hacerlo desde el inicio. Yo haría así. Me llamo Romy y tengo 35 años. Soy de Lima y pertenezco a una familia unida porque todos nos apoyamos siempre. ¿Qué más diría yo? Nosotros somos peruanos de corazón porque ayudamos a las personas y cuidamos el medio ambiente para contribuir a que mi familia, a que mi país, perdón, sea mejor. Te amo Perú. Yo diría así, ¿no? Nosotros somos peruanos de corazón porque ayudamos a las personas y protegemos el medio ambiente para contribuir a que mi país sea mejor. Te amo Perú. Así diría yo, por ejemplo. ¿Cómo dirías tú? De tu familia. ¿Cuáles son las cualidades que tiene tu familia? ¿Por qué tu familia son peruanos y peruanas de corazón? A ver, cuéntenme. Quiero saber por qué las familias son peruanas de corazón. A ver, ¿quién me quiere decir por qué su familia es peruana de corazón? A ver, ¿quién me va contando mientras va escribiendo? ¿Por qué tu familia es peruana de corazón? A ver, cuéntame. ¿Cuáles son las cualidades de tu familia? A ver, cuéntame. ¿Quién se anima a decirme por qué tu familia es peruana de corazón? A ver, por acá. Dime, Yamilé. ¡Mis! 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 ¡ las cualidades las personas para cuidar a las personas para ser para ser amigos tener una gran familia que nos ama y nos hace felices Muy bien, qué bonito, qué bonito, chicas Muy bien, muy bien A ver, ¿quién más me quiere decir por qué sus familias son peruanos y peruanas de corazón? A ver, cuéntenme ¿Por qué sus familias son peruanos y peruanas de corazón? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me comparte? Están concentrados escribiendo Vamos, chicos Adrián, ¿por qué tus familias son peruanas y peruanos de corazón? Porque a veces son generosos Ya, muy bien, muy bien Porque son generosos Amables Muy bien Amables Muy bien Muy bien A ver, vamos a ver por acá ¿Quién más está? Vamos, chicos Jacob, ¿cómo estás? Jacob, ¿por qué tu familia son peruanos y peruanas de corazón? Cuéntame Porque hemos nacido en esta tierra Ya, muy bien Porque han nacido en esta tierra Ah, perfecto Taif, ¿por qué tus familias son peruanos y peruanas de corazón? Mis, porque son amables Generosos Muy bien Porque son amables Generosos Bondadosos Muy bien Muy bien Qué bonito Qué bonito, chicos Muy bien A ver, ¿quién más me quiere contar? A ver, Zoe Cuéntame ¿Por qué tu familia son peruanos y peruanas de corazón? Sí, porque cuidamos el medio ambiente Les damos plata a los que necesitan Ah, qué bonito Muy bien Ayudan a las personas Porque son felices Ah, porque son felices Muy bien Qué bonito Son felices Son amables Dice Qué bien Qué bonito Muy bien Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vanesita ¿Por qué tu familia son peruanos y peruanas de corazón? Cuéntame Porque mi familia es feliz Ah, porque su familia es feliz Muy bien Qué bonito Porque su familia es feliz ¿Quién más me cuenta? ¿Quién más me dice por qué su familia son peruanos y peruanas de corazón? No No Fabiana Fabiana ¿Cómo estás? Fabiana ¿Por qué tu familia son peruanos y peruanas de corazón? Mis amamos la comida peruana Y me gusta vivir aquí Uy, qué bonito Gracias Ellos aman su comida peruana Y además a ella le gusta vivir aquí en su país Qué bonito Qué bonito Muy bien Vamos, chicos Vamos Ya nos falta poquito Ya Ya nos falta poquito Ya nos falta poquito Es un momento muy bonito e importante para pensar por qué somos peruanos y peruanas de corazón ¿Verdad? Tenemos muchas razones para sentirnos felices y orgullosos de ser peruanos y peruanas de corazón Y además recuerda que nuestro actuar hace mucho para mejorar nuestro país ¿Ya? Recuerda que toda buena acción que hagamos nosotros, por muy chiquita que sea, contribuye a que tengamos un mejor Perú Y qué mejor momento que este que estamos en aniversario patrio para recordar ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos Vayan terminando sus actividades Vayan terminando Vayan terminando Ya está Sí, Zoe, dime, preciosa Te escucho ¿Mis? Sí Ya acabé de hacer lo que me has dicho Genial, preciosa No se olviden No se olviden que tenemos que exponer ¿Ya? Bien, chicos De matemáticas Mañana hacemos matemáticas patrias Ya, mañana sumamos con todo lo que tiene que ver con la patria Mañana sumamos, mañana sumamos banderas, escarapelas Todo lo que es patrio vamos a hacer nuestro trabajo mañana ¿Ya, chicos? Y no se olviden, no se olviden de ir avanzando a todos los chicos que aún no han terminado Les voy a mandar por el WhatsApp la imagen que estábamos trabajando en la pantalla No se preocupen, no se preocupen que ahorita yo les voy a mandar Ya la tengo Se las voy a enviar para que puedan terminar si aún les falla ¿Ya? Voy a abrir los micrófonos chicos para despedirnos Ahí está Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Además Antes de que me olvide Revisen desde su plataforma su clase de arte de hoy Les he dejado un trabajo bien bonito ¿Ya? Les va a gustar bastante hacerlo Así que cuando pueda Háganlo Está bien bonito, bien bonito Yo sé que les va a gustar un montón ¿Ya? Un beso para todos ¿Ya qué van a enseñar en matemática? Muchos chicos, un beso para todos Un beso para todos